Amigos, bienvenidos a otro vídeo más, yo soy Dani y hoy estamos en el zoológico de Toronto, aquí en Canadá. El zoológico más grande que tiene todo Canadá, con una cantidad de aproximadamente 5.000 especies de animales. Nada, vamos a estar pasando el día, aquí estamos detrás de las taquillas, no hemos entrado todavía. Así que nada, quédense en este vídeo conmigo, vamos a averiguar qué podemos encontrar por acá adentro. Comenzamos. Ahora lo primero que hay que hacer es enseñar los tickets que compramos, cada ticket cuesta 28 dólares más los impuestos. Te mandan un mensaje con un link y te escanean un código QR y completo, entramos al zoológico. Bueno señores, ya estamos adentro y a ver, vamos a ver qué hay por acá. Lo primero que tengo que hacer es comer algo porque tengo tremenda hambre y por allá estoy viendo unas cafeterías de Tim Hortons a la parte de atrás. Tienen cervecita y creo, no sabía que se podía tomar cervezas alcohólicas aquí, normalmente aquí en Canadá no dejan tomar bebidas alcohólicas. Bueno, lo primero que hicimos fue entrar a una cafetería que está justo en la entrada del zoológico a comer algo. Y entonces lo que puede que hagamos sea decidir si agarrar un trencito que te lleva por todo, te da un recorrido por todo el zoológico. Vale 9 dólares por persona porque dicen que para recorrer todo el zoológico se necesita al menos 3 o 4 horas. Entonces comemos algo y ya veremos qué hacer. Bueno, ya pedimos y no tienen una selección grande aquí de sándwiches ni nada. Lo único que tienen son cosas de desayuno. Así que no nos quedó de otra que pedirnos aquí mismo y lo que pedimos fue una cantidad de azúcar. Si ustedes ni se lo creen. Todo esto nos vamos a comer para que nos dé energía el azúcar. Para poder caminar aquí adentro del zoológico. Bueno amigos, ya salimos de la comedera y ya vamos a empezar el recorrido. Y lo primero que vamos a hacer es ir a ver... Bueno, lo primero que tengo que decirles es que el zoológico está dividido como por secciones de países. Y dice que, por ejemplo, la sección de África está para un lado, la sección del Himalaya para el otro, la sección de Canadá para el otro y así, así, así. Entonces ahora vamos a ir a la sección de África a ver que nos encontramos por allá. Aquí tenemos el mapa y nos estamos guiando para ir a los diferentes lugares. Entonces para allá deben estar los leones. Bueno, llegamos a la parte del Indo-Malaya, así se llama. Y vamos a ver que nos encontramos aquí en el Indo-Malaya. Bueno, por ahora esto parece un laberinto. Parece que estamos en el medio de la selva, señores. Pero no lo estamos. Bueno, y aquí encontramos una serpiente pitón de 10 metros de largo. Ahí tenemos un tigre. Parece un osito de peluche. Bueno, seguimos caminando la parte del África. Ya vimos el tigre. Que estaba todo el mundo metiéndose con el tigre. El pobre no se puede defender. Y seguimos subiendo. Vamos a ver qué hay en esta jaula de aquí. En esta jaula de aquí no se ve nada. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Dice que para allá está la sabana africana. Vamos a ir para allá. Aquí están los jabalís. En la parte africana. Y bueno, si hay algunas tiendecitas en lo que vas caminando en el recorrido. Que venden cosas. Mira, aquí tienen un café. Que venden jugos, venden tés. Tienen aquí unas mesitas para sentarse. Esta es la parte del África todavía aquí. Y creo que vamos a llegar a la parte de las jirafas. Exactamente. Llegamos a la parte de las jirafas. Vamos a ver. Ahí tienen las jirafas. Estamos ahora en la parte de los hipopótamos. Y qué bicho tan grande. Miren esto. Está impresionante lo grande que está. Está metido debajo del agua. Está ese y otro más por allá. Pero se ven enormes de grande. Estamos en la parte de los rinocerontes ahora, amigos. Y parecen piedras a lo largo. No se distinguen casi de lejos. Están acostados. Allá los pueden ver. Amigos, ya hemos pasado por unos cuantos lugares. Hay unos cuantos animales que no he filmado porque si no este video sería extremadamente largo. Entonces estoy filmando como así lo más pro, los animales más exóticos. Y miren qué interesante. Como hay tanto calor, hay algunos lugares que tienen estos ventiladores que están detrás de mí. Y las personas se ponen debajo para refrescarse un poco. Miren ahí. Bien curioso eso, ¿eh? Para si tienen un poco de calor, se paran aquí abajo. Vamos a ver si refresca. Ah, te tira agua. Tiene como... Sí, tira agua. Tiene como agua. Pues eso sí refresca bastante. Ah, sí, mira, ahí lo tienen. Tiene como unas mangueritas con agua. Y te echas el agua y el viento. Está bien bueno eso. Está bien bueno para refrescarse un momento. Bastante agua. Está refrescante. Bueno amigos, llegamos a la parte que más se estaba esperando. La parte de los leones. Pero los leones estos están echándose su buena siesta ahí, su buen sueño. Están bien vagos. Y no nos van a dejar verlos caminando. Mírenlos por allá. No sé si la cámara llegue tan lejos el zoom. Está durmiendo ahí. Encima de esos palos. Y por allá tienen otro más. A ver, no sé si se logra llegar. A ver, aquí y por allá. Hay otro más durmiendo, un macho parece, porque se le ve la melena. Pero parece que están bien cansados los leoncitos. No quieren que los veamos. Y justo al lado de los leones están sus amigos las hienas. Aquí la tienen. Miren esa hiena bien contenta corriendo. Bueno, llegamos a un lugar que venden pizzas aquí en la parte del África. Y para que tengan una idea de los precios de las cosas, déjenme virar la cámara. Miren, por ejemplo, una botella de refresco cuesta 4 dólares con 69 centavos. No sé si ahí lo logran llegar a ver. El agua cuesta 4 dólares con 29 centavos. El jugo cuesta lo mismo. A ver, ¿qué más? Está bastante caro, en verdad. No está nada asequible. Un pomo de agua por 4.29. Pero bueno, es precio de como este tipo de lugares. Que, por supuesto, no hay más nada alrededor. Y el que esté aquí tiene que comprarse el agua en ese precio, la quiera o no la quiera. Bueno, si no la quieren, no se la compre y no se la tome ya. Pero eso es lo que hay. Bueno, acá vamos a llegar a la parte canadiense. El dominio canadiense. Así que aquí lo que vamos a encontrar son animales de Canadá. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Aquí tienen el águila canadiense. De los primeros animales que nos encontramos en la parte de Canadá. Segundo animal de la parte canadiense. Son los osos grizzlies. Y aquí estamos. Miren. Aquí los tenemos. Bueno, amigos, no hay tantos animales en la parte canadiense. No pudimos ver los muses, que son como los renos, porque no estaban disponibles a la vista. Parece que están arreglando la jaula o algo, no sé qué están haciendo. Pero literalmente solo tenían el águila, los mapaches, el oso y unos bisontes que vimos. Y vamos a regresar para, no sé si regresar ya para la entrada o ir para otra parte. Porque créanme que esto está inmenso y grande. Llevamos una hora y algo caminando. Casi dos horas caminando. Todavía no hemos caminado como dos zonas del zoológico. Vamos a seguir caminando a ver si regresando al principio podemos ver las otras dos partes que nos quedan. Miren, en la parte de los pingüinos. Y están todos parados. Allí tranquilitos. Tienen su agüita ahí que debe estar congelada. Miren, aquí tienen unas tiendecitas que dicen que eran de personas haciendo investigaciones. Y la tienen con todos los equipos y todo lo que utilizaban antes. Tienen hasta las botas que utilizaron. Los equipos de radio. Ahí los pueden ver. Tienen otro equipo de radio ahí. Ese que está ahí. La chimenea de antigua. Y para la nieve, lo que se pone debajo de los zapatos, eso que está ahí. Amigos, vamos a entrar ahora a la casa del oso polar que dice que aquí está por debajo del agua. Y estamos ya de camino a la entrada del zoológico. Ya están cerrando. Ya tienen todos los lugares que venden comida cerrados. Y además estamos súper cansados de caminar. Llevamos caminando no sé qué cantidad de tiempo. Nada, vamos a enseñar el oso polar. Y seguimos en la entrada. Esta es la entrada. Y vamos a ver. ¿De dónde está el oso polar ahora? Está arriba. No quiere nadar el oso polar. Está arriba. Bien grande también. Se ve más grande en persona que en la cámara, por supuesto. Ahí le echaron como un pedazo de hielo. Se está comiendo como un pedazo de hielo con vegetales. Parece que es para que se mantenga frío, como hay tanto calor. Ese pedazo que tiene ahí es un pedazo de hielo. Y se ve que tiene como vegetales adentro. Amigos, llegamos a un lugar que no sé qué tipo de pez era esto. Pero miren qué cómico como... Están como esperando comida. Mirenlos todos ahí, miren. Y estamos en la entrada de Eurasia. Aquí tienen otra especie de tigre. El tigre Amur se llama. Tienen una lagunita. Amigos, ya estamos llegando al final del video del día de hoy. Ya estamos en la entrada de nuevo. Yo creo que no pudimos recorrerlo todo. Está demasiado grande. Les aconsejo si vienen a este lugar, se traigan una mochila con comida para que vayan tomando bebidas y comida. Dicen que pueden traerlo sin problema. Las cosas aquí adentro sí son un poco caras. Y también les aconsejo que agarren el trencito porque se van a cansar menos también. El trencito que está es el recorrido de una hora y son 9 dólares por persona. Les repito que la entrada al zoológico son 27.99 dólares por persona sin incluir los taxes, los impuestos. Esto quiere decir que esto sería 30 dólares redondeando por persona por el día. Y nada, esta es la entrada al mismo lugar, el mismo lugar por donde vinimos hace rato. Amigos, nos vemos en otro video. Si te ha gustado este video, déjame un like y suscríbete a este canal. Nos vamos a estar viendo muy pronto en otro video. Yo soy Dani. Hasta la próxima. Chao, chao.